Estamos en la víspera de la concreción de las últimas 48 horas de paro que se decretaron en el Congreso realizado la semana pasada. Las primeras 24 fueron el jueves pasado y quedan estas 48. Jueves 18, viernes 19, se estuvo a la espera de un llamado del Gobierno, de una nueva propuesta salarial, de un sentarse a negociar, pero son más de las 5 de la tarde y aún no ha pasado nada, así que el paro continúa en pie. Bueno, ¿cómo podés definir esta parte del año para ustedes? Esta parte viene muy complicada porque además del tema salarial, que los sueldos tienen un desfasaje muy grande con respecto a la canasta básica familiar, tenemos también el tema de que el Gobierno Nacional está pidiendo, está exigiendo que se lleve a cabo la concreción del traspaso de la caja. Si nosotros perdemos nuestra caja de jubilaciones, si se toca la ley 8732, perdemos mucho porque Entre Ríos, los empleados provinciales de Entre Ríos, somos de los pocos que tenemos nuestra caja. Los docentes entre Ríos, somos de los pocos del país que tenemos el 85% móvil de jubilación. Entonces, es todo un tema. El Gobierno aduce un déficit, pero en realidad no hay un déficit, porque los docentes no producimos un déficit. El tema es la mala gestión, es querer meter, utilizar el dinero con otros fines, pero los docentes no somos deficitarios. Y con esto también de tocar la 8732 y de que perdamos el 85% móvil, va a quedar también más a la luz todavía el tema de los montos de negros que se están cobrando. Todos los docentes, hasta el de más antigüedad, mínimo 510 pesos estamos cobrando negros, porque es el incentivo docente, esos 510 pesos que vienen de Nación son en negros. Los jubilados no lo reciben. Es decir que, a pesar de un fallo de la justicia, hay una deuda histórica con los jubilados que todavía no se ha pagado. Y esa deuda viene del año 2000. Eso por un lado. Por otro lado, están emitiendo resoluciones, desconociendo los derechos de los trabajadores a huelga, resoluciones en las que quieren obligar a los directivos y a los supervisores a pasar las listas de los paros para ejercer los descuentos. Creo que todos los que hacemos paros sabemos que somos pasibles de un descuento o no. Nuestro derecho es hacer paro. El derecho del directivo también es poder trabajar libremente y no estar siendo coaccionado y convertirlo de esa manera en un cuasi enemigo de sus maestros. Lo estás obligando a un directivo a que pase la lista de la gente que hace paro, lo estás obligando a ponerse en contra de sus docentes. Estás, de parte del gobierno, estás lastimando las buenas relaciones que debe haber en una comunidad educativa. Ya en ese caso, también le llegó a los supervisores, el primero que salió públicamente a hablar sobre eso y a dar su postura de que no va a pedir ni las listas ni las va a pasar es Roque Santana, que es supervisor del nivel de jóvenes y adultos. Y así varios directores de distintos puntos de la provincia también lo han hecho. Y otro punto es que salió una resolución la... Ay, no recuerdo el nombre, porque son varias que salieron en una resolución sobre reestructuración de escuelas. ¿Qué es el...? En las escuelas donde no está la matrícula suficiente, se les cambia de categoría. El cambio de categoría implica el cerrar cargos. Si bien los cargos no se cierran, se trasladan, a la escuela que lo perdió le puede llevar años y quizás nunca más recupere ese cargo, por más que recupere la matrícula de alumnos. Además de eso, los cargos que se trasladan, no se cierran, se trasladan con el docente titular. Si el docente es un docente suplente, pierde su trabajo, su fuente laboral. Vivi, déjame consultarte. ¿Hoy lo que saca un docente, inicial o con antigüedad? ¿Te acordás que una vez me dijiste que no había diferencia? Si no había diferencia, no, no hay diferencia. A ver, yo tengo 13 años de antigüedad, cobro con el 60% de antigüedad, entonces todo va a decir, bueno, si el docente que recién se inicia dice que el sueldo tiene 9.000 pesos, porque el que recién se inicia, acordemos que tiene muchos más montos en negro porque tiene un código del 172 que es totalmente negro, que es para llegar a ese piso mínimo. La diferencia entre mi sueldo y el sueldo de un docente que recién se inicia, 10.000 pesos. ¿Cuánto ganó un docente que recién se inicia? Y mira, con estos desajustes, el tema está que según la tablita de valores que nos mandan, es uno el salario. Pero a la hora de depositar es bastante difícil porque en estos últimos tiempos ha habido demasiados problemas en liquidaciones. Sueldos muy mal liquidados que no te queda en claro qué estás cobrando a veces. Sueldos con descuentos, sueldos... no se liquidan horas. ¿El básico es 9.000? No, no hay básico. Nuestro básico no, 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 no. Ahí está el problema. Se confunde básico con sueldo inicial. El básico estará en unos 6.000 pesos, más o menos, porque hay que sumar los códigos que conforman el básico. Porque nosotros no tenemos un básico simple como deberíamos tener, que tendríamos que tener un código en el recibo que diga básico, código 01, básico, sino que tenemos código 01, código 02, que es un decreto, el código 06. Tenemos un básico conformado por distintos códigos. Son aproximadamente 6.000 pesos. El resto son montos en negro. Entonces, siempre se confunde sueldo inicial con básico. Y ahí está el gran problema. Porque la antigüedad es bonificable con respecto al básico. Y no a esos códigos en negro. Y tenemos un código que achata que es exactamente igual para todos los docentes y lo que hace que quita la diferencia que hay en el escalafón, quita la diferencia en la antigüedad y quita la diferencia que hay entre también entre los cargos, entre el sueldo de un maestro con mucha antigüedad, de un directivo, de un supervisor. En este momento, ¿por qué es tan complicado que haya directores o rectores a la secundaria? Porque económicamente no es redituable. No es redituable. Con toda la responsabilidad que conlleva ser estar a cargo de una escuela secundaria, no es redituable. No hay diferencia entre el sueldo si sos profesor o sos con 20 años de antigüedad o sos rector. No hay, nunca sinula la diferencia. Por último, el paro se decreta para jueves y viernes. El paro fue decretado para jueves y viernes y de esta semana. Posiblemente la semana que viene también. Para eso debería haber otro congreso. Cuando se determine la fecha de un próximo congreso, el congreso es el que determina las fechas de par.